Bienvenidos estudiantes, seguimos aprendiendo, seguimos trabajando con el cuaderno de ejercicios para los estudiantes. Bueno, vamos a iniciar en esta ocasión y nos dice de la manera siguiente, colorea las casillas de los múltiplos del número del centro. Esta es la parte del recuerda, lo que vamos a hacer acá es, fíjate bien, el número del centro es 6. Entonces vamos a ver cuáles son los múltiplos de ellos. Acá la clave está en la tabla de multiplicar, fíjate, 6 por 1 es 6, 6 por 2 es 12, 6 por 3 es 18, significa que 18 es múltiplo. 6 por 4 es 24, habíamos dicho que 6 por 2 es 12, y luego 6 por 8 es 48. Entonces los múltiplos de 6 serían el 18, el 24, el 12 y el 48. Ya los vamos a sombrear. Y en el caso del número del centro es 8, igual 8 por 1 es 8, 8 por 12 es 16, 8 por 3 es 24, 8 por 4 es 32, 8 por 5 es 40, 8 por 6 es 48. Mira, el 8 por 3 es 24, y lo tengo, este sería el 16, el 48 y el 24. Esos serían los múltiplos del centro, entonces tú vas a colorearlo y te quedaría de esta manera. Mira, ok, ahí te lo dejo para que tú lo rectifiques por ahí, y ahí te quedaría en este caso. Tú puedes escribir por ahí, ¿verdad? Los múltiplos de 6, 6, 12, 18, 24, 30, etc. De la misma manera acá los múltiplos de 8, 8, 16, 24, 32, 40, etc. Tú puedes colocarlos acá sin ningún inconveniente y después coloreas acá. Luego nos dice que debemos de escribir dos múltiplos comunes de 6 y 8. Entonces, obtengamos los múltiplos de 6. Aquí los tenemos, que son los mismos que te dije que colocaras acá. Los múltiplos de 6 serían 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, ¿verdad? Ahora veamos los múltiplos de 8, entonces los mismos múltiplos de 8 que puedes colocarlos acá, los puedes ubicar acá. Entonces los múltiplos de 8 serían 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, luego 64, 72 y así sucesivamente, ¿verdad? Vale, y aquí ahora lo que vamos a hacer es los dos múltiplos comunes de 6 y 8. Si tú te das cuenta, los múltiplos comunes es 24 y también lo que es 48. Entonces podemos afirmar que el 24 y el 48 son los múltiplos comunes porque solo me están pidiendo dos múltiplos comunes entre ellos. El menor de los múltiplos comunes se llama mínimo como múltiplo y su abreviatura es MCM. Para obtener el mínimo como múltiplo de dos números, escribe los múltiplos de cada número, identifica y escribe los múltiplos comunes, identifica y escribe el menor de los múltiplos comunes. Ahí está la clave. Por ejemplo, aquí hay un caso donde hay que determinar el mínimo como múltiplo de 4 y de 5. Los múltiplos de 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 y así sucesivamente. Los múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 y así sucesivamente. Entre los múltiplos comunes identificamos que es el 20, también está el 40, también está el 60. Entonces, los múltiplos comunes de 4 y 5 son 20, 40 y 60. Pero, como nos dice ahí que hay que identificar y escribir el menor de los múltiplos comunes, entonces ese va a ser el MCM. El mínimo como múltiplo de 4 y 5 es ¿quién? Es 20. Ahí está la clave para poder resolver estos ejercicios. Acompáñame en este instante y vamos a apoyarnos del numeral 1 del resuelve de la clase anterior para determinar el mínimo común múltiplo de 8 y 12, 7, 21, 3 y 11. Ok, obtengamos los múltiplos de 8. Los múltiplos de 8, 8, 16, 24, 22, 40, 48, 56, 64, etc. Y los múltiplos de 12, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 100. Ahora, entre ellos, fíjate, observa lo siguiente, que los múltiplos comunes de 8 y 12, está el 24, está el 48 y está el 72. Pero el menor de los múltiplos comunes, ¿quién es? Es 24. Entonces, ahí, lo que vamos a colocar en este espacio es 24. Es el mínimo común múltiplo. Ahora, de 7 y 21, los múltiplos de 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, etc. Luego, los múltiplos de 21, 21, 42, 63, luego 84, 105, 126, etc. Ahora, el mínimo común múltiplo, si te das cuenta, es 21. Por eso, vamos a colocar acá el valor de 21. Luego, de 3 y 11, bueno, los múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, etc. Y luego, los múltiplos de 11, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, y así, ¿verdad? Ahora, ahora, veamos el mínimo común múltiplo. En este caso, tengo por acá que este es el común, el mínimo común de 3 y 11. Entonces, sería 33. Ahí lo tenemos. Terminamos con la parte que dice que en un supermercado venden paquetes de diadema de 4 unidades y paquetes de cola de 6 unidades. Si se desea comprar la misma cantidad de diademas y colas, ¿cuál es la cantidad mínima que se puede comprar de cada una de ellas? Bueno, aquí vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Nuevamente, los múltiplos de 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, y así, puedo continuar. Y los múltiplos de 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, y puedo continuar. Entonces, acá vemos el mínimo común, fíjate bien, está el valor de 12. Por lo tanto, ¿cuál es la cantidad mínima que se puede comprar cada una de ellas? Sería 12. Aquí te dejo la respuesta. Bueno, espero que pueda servirte. Así que, gracias a ustedes estudiantes. Seguimos adelante en el canal de Profitera.